Durante los últimos días, Ángela y Christian compartieron públicamente su amor, con gestos de cariño y muestras de afecto en redes sociales y en distintos eventos públicos. Incluso, la hija de Pepe Aguilar acompañó a Nodala su presentación en Ecuador y juntos estuvieron en la Semana de la Moda de París. Sin embargo, al finalizar su escapada romántica por varios, Ángela Aguilar decidió regresar a Estados Unidos dejando a su novio en Europa. La sospecha de una posible separación surgió cuando Christian compartió fotos de su viaje por Zurich y Londres, en las cuales sólo se veía a su equipo de trabajo. Poco después, la joven confirmó a través de sus redes sociales que se había separado de Christian Nodal y reveló que la razón detrás de esta decisión era el deseo de reunirse con su padre, Pepe Aguilar. Las fotografías del encuentro fueron difundidas en redes sociales, donde se puede ver a padre e hija sonriendo y disfrutando de un momento muy especial juntos. Este reencuentro llega después de que se generaran especulaciones sobre la supuesta reacción de Pepe Aguilar ante la controversia y las críticas hacia su hija. Cabe recordar que Ángela Aguilar y Christian Nodal han sido objeto de múltiples comentarios y rumores desde que se confirmó su romance. Ambos artistas se han mantenido al margen de las especulaciones y se han enfocado en su carrera profesional, pero el apoyo de la familia siempre es importante en momentos como este. Mientras tanto, Nodal celebraba su éxito en Europa, anunciando que había logrado llenar todas sus presentaciones y agradeciendo el cariño de sus fans. Aunque no se sabe si Ángela volverá a viajar con él a su última fecha en París. A través de los años, la más pequeña de la dinastía Aguilar se ha logrado hacer un nombre propio en la industria, conquistando sus metas y poniendo en alto el apellido familiar. Ángela Aguilar ha sumado a través de su trayectoria diferentes logros, posicionando su propio nombre y el de su familia en alto. La cantante, aunque famosa, es también joven dentro de la industria, esta es su vida y todos sus éxitos hasta el momento. Ángela Aguilar, de 20 años, nació el 8 de octubre del 2003 en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Durante su infancia, vivió junto a su madre, Annelise Álvarez Alcalá, en Argentina y luego se trasladó a México, con su padre. A pesar de haber nacido en el país americano, Aguilar comenzó su carrera con música regional de México, siguiendo los pasos de sus antepasados, todas figuras significativas para la cultura mexicana. La joven intérprete, quien indica que es con este género de música con el que siente una fuerte conexión, demuestra a través de sus canciones, las tradiciones mexicanas dentro de la juventud. El árbol familiar del lado paterno de Ángela cuenta con varios nombres conocidos dentro del mundo de entretenimiento mexicano. Para comenzar, su padre es el cantante Pepe Aguilar. El editor de Vogue Latinoamérica, José Forteza, aseguró que el padre de la chica es reconocido en todo el mundo y, entre sus logros, cuenta con una estrella en el paseo de la fama en Hollywood. Los abuelos de Ángela Aguilar son Antonio Aguilar y Flor Silvestre.